Música La cantante Vicky Corbacho visitó el distrito de Chancay. La española se hospedó en el Gran Royce Hotel, ubicado en la calle Primero de Mayo. Envió un saludo especial a las madres chancayanas por su día. Vicky, buenas noches. Bienvenida aquí al distrito de Chancay. Muchísimas gracias. Muy encantada de estar aquí con nosotros en el lugar de esta noche para disfrutar todo el mundo de la bachata. ¿Cuál es el motivo de tu visita aquí en nuestro país? Pues vengo para presentar el tour que bonito. Va a estar lleno de conciertos no solo en Lima, que ya empecé ayer el tour, sino por muchísimas provincias de aquí. Empezando hoy también en provincias con Guarán. Claro, sobre todo que te has hospedado aquí en este gran hotel de Royce. Sí, me han acogido muy bien los chicos de Royce. ¿Qué tal es el hospedaje en el interior? Muy bien, muy poquito tiempo de momento. Ya sabéis que esto vamos siempre rápido de un lado para otro, pero muy bien, muy acento conmigo. ¿Hasta cuándo te vas a quedar aquí en Perú? En Perú, pues me queda una buena temporada. Allí iréis viendo en redes sociales todos los canciertos que tenemos programados. Entonces, tus saludos sobre todo por este día ya de vivía para las Madres Chancayanas. Pues nada, para las Madres Chancayanas un besote muy grande de Vicky Corbacho, que lo pasen genial por su ciudad. Un beso. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.